Ay, esta vida, cuando quieres, te quieren, cuando no te olvidan ¡Ay, santo! ¡Ay, jaja vida! Cuando quieres, te quieren, cuando no te olvidan ¡Qué colores! ¡Bajo mundo! Ay, esta vida, cuando quieres, te quieren, cuando no te olvidan ¡Oh, ay! Ay, esta vida, hay cuando no te olvidas No se puede complacer, alto el mundo, alto el mundo Ay, mira, no se puede complacer, alto el mundo, alto el mundo Decidí vivir, sin importar lo que digan, soy feliz Yo cambié, que costé, fue pa' bien, fue pa' bien Ay, esta vida, cuando quieres, te quieres Cuando no te olvidas, cuando no tienes, te olvidas Ay, esta vida, te quieren cuando no te olvidas ¿Qué es lo que tú dices, Marlon? Sube, Geratito, la trompeta del señor Bárbaro, mi abusador Aquí sí hay swing Para el realza, Joco, oíste Otra vuelta Que hable, que diga, usted viva su vida Yo vivo, la mía, me cansé de las mentiras De tanta falsedad, del mismo sistema Encontré la salida, pa' todos mis problemas Ahora que cambie pa' bien, no me lo tomen a mano A que yo quiera pichar, no me llamen pa' bien Manito, aquí tú estás bien No lo cojas personal Seguimos siendo pana, aunque tú no me veas igual Ay, esta vida, cuando quieres, te quieren cuando no te olvidas Cuando te olvidas, te olvidas Ay, esta vida, que interesados que son No sabes nada Pero allá arriba está Dios Y dale manto Tú sabes que tú puedes meterle la feca a cualquiera Pero chujito que está allá arriba no coge eso, ¿oíste? Uy, uy, uy Bajo mundo Ponte claro Sal pa' la luz Que te estamos dando seguimiento abusador No se puede complacer A todo el mundo Ay, que no se puede A todo el mundo Ay, que no se puede complacer A todo el mundo Un saludito pa' todos los que se miraron Y bendiciones pa' los que ni me llamaron No se puede complacer A todo el mundo Cuando no te necesitan Ay, míralo como te tratan Míralo Si cambian o no A ver si andan las orreades Sumba, farro Uy Míralo Míralo Quien quedó Quien se la dejó Uy, uy Escucha bien Ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Míralo cuando no te olvidas Míralo cuando no te olvidas